Ingeniería de sistemas para mí es la capacidad de solucionar problemas que están actualmente en un mundo tan conectado como es hoy en día. Mi carrera me permite resolver problemas de sostenibilidad, esos que nuestra sociedad está enfrentando porque necesitamos optimizar mejor nuestros recursos, nuestro tiempo. De la Universidad de SESI me gustan muchas cosas, por ejemplo, el aprendizaje me aprece genial. Tiene una mitología de enseñanza muy íntegra, uno puede ir desde los profesores a ser lector a hacer dudas, uno propone sus propias preguntas y ellos tienen la capacidad de responder porque son personas muy calificadas, muy estudiadas. Otra cosa que me gusta de la universidad son esos espacios de desarrollo personal que proveen los estudiantes, por ejemplo, el club de programación en donde algunos compañeros y yo nos dedicamos a resolver problemas de forma competitiva y pues eso va muy afín a los gustos que tenemos nosotros. La oferta de bienestar universitario, como lo son las actividades deportivas o culturales, en mi caso pues me gusta ir al gimnasio, ir a actividades como baile o kung fu y hay muchas posibilidades y por eso es que me encanta la universidad.